Escucha los latidos Escucha los latidos Escucha los latidos Los latidos de corazón los días Ya ves Que por ti vivo coleguita como una loca Si es bueno, dámelo, dámelo, dámelo ya Besa mi voz Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú resalte entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta Escucha los latidos Escucha los latidos Escucha los latidos Los latidos de corazón los días Sí, 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 sí